Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal este canal de acuariofilia donde podrás conocer y aprender más sobre este hobby tan entretenido y fascinante el día de hoy les hablaré sobre las algas los distintos tipos de algas que existen y que podrían salir en nuestro acuario y pues los motivos por los cuales también aparecen y solo quiero recordarles que se suscriban a este canal ya que con su apoyo seguiremos subiendo más y más contenido dicho esto damos inicio a este vídeo esto es acuariofilia colima para empezar que son las algas pues un alga es un organismo con capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol es decir que obtiene los nutrientes que necesitan directamente del agua a diferencia de las plantas terrestres o acuáticas casi siempre viven en un medio acuático y pueden ser unicelulares o pluricelulares existen diferentes tipos de algas como las algas verdes, las algas rojas, las algas pardas varios grupos de algas unicelulares o coloniales que forman parte del fitoplancton todas ellas son catalogadas en el reino protista en la acuariofilia tenemos varios tipos de algas en este caso hablaré solo de los tipos de algas que salen en acuarios de agua dulce empezaré con la más común que viene siendo el alga marrón esta alga por lo general aparece en los primeros días de nuestro acuario es de la misma familia que las diatomeas y su aspecto es como el óxido aparece en todas las decoraciones del acuario desde las rocas, troncos y hasta las propias hojas de las plantas formando una fina capa normalmente ocurre por el exceso de fosfatos y raramente nitratos y también por la falta de iluminación no es un alga muy grave y suele desaparecer pronto luego está la diatomea verde o alga verde unicelular la diatomea verde o alga verde unicelular es muy sencilla literalmente el agua del acuario se vuelve completamente verde en un primer momento parece que el agua se va a tornar grisácea o lechosa y poco a poco convertirse en un verde intenso haciendo que no se permita ver dentro del acuario los motivos por los que aparece el alga diatomea es por la inmadurez del acuario una alta concentración de amoníaco o por la muerte de la colonia bacteriana seguimos con el alga punto verde para identificar esta alga debemos observar los cristales ya que se suelen presentar en los acuarios creando manchas uniformes por todo el cristal y sobre todo en las rocas creando mantos verdes sobre ellas los motivos por los que aparece el alga punto verde son exceso de nitratos y exceso de iluminación pasamos al alga green dust no se sabe mucho de esta alga y tampoco es de las más comunes todo parece indicar que aparece con una taza de fosfatos más elevada de lo recomendable junto a una taza de calcio también alta cosa que es común en acuarios de aguas duras visualmente es como un alga de punto verde pero en más cantidad y con una apariencia aterrosa que al limpiarlas se hace polvo normalmente aparece en cristales y rocas luego tenemos las algas verdes filamentosas esta alga suele aparecer en diferentes formas una de ellas es como hilos de tamaño medio hasta unos 15 milímetros no muy juntos crece sobre hojas, tallos, troncos y rocas muchas veces su aparición se produce por cantidades pequeñas de amoníaco que al medirlas no son detectables con un medidor normal generalmente se produce por una filtración biológica insuficiente falta de cambios de agua y una alta cantidad de nitratos también suele aparecer de una manera más corta de unos 2 milímetros pero compacta y afectando a hojas de lento crecimiento, rocas y cristales seguimos con el alga azul o cianobacteria esta alga posiblemente sea una de las más complejas y difíciles de eliminar su aspecto es un verde azulado y viscoso es más de capa superficial y se quita rápidamente aspirándola porque no se pega a la superficie en la que crece generalmente sale primero en las partes bajas del acuario y normalmente entre el sustrato y el mismo cristal estas salen acuarios con falta de nitrato y exceso de fosfatos su composición celular es una mezcla de alga y bacteria su olor similar al amoníaco la delata y es una forma fácil de saber que es este tipo de alga por lo general se relaciona con acuarios en los que se alimentan a los peces con papillas ya que estos generan la tasa elevada de fosfatos pero en acuarios sin este tipo de alimentos es igual de frecuente si se alimenta de manera excesiva pasamos a la alga marrón filamentosa estas algas no son muy comunes solo salen en acuarios con poco mantenimiento o al inicio de un ciclado esta alga es un filamento gelatinoso marrón generalmente se pega a plantas, troncos y también en el sustrato sus hilos no llegarán a los 6 a 10 milímetros cuando mucho generalmente se asocia a acuarios con unos parámetros poco adecuados de nitratos y fosfatos o incluso amoníaco luego tenemos las algas rojas cortas rodofitas este tipo de alga aunque se llame rodofitas rojas en realidad son un color verde oscuro y a veces casi negro su color rojizo aparece si la introducimos en alcohol generalmente aparecen en hojas viejas y en plantas de crecimiento lento su eliminación es imposible son manchas de apenas un milímetro de espesor normalmente aparecen en acuarios con mucho fosfato, calcio y escasez o carencia de CO2 ahora están las algas rojas pincel rodofitas generalmente las llamamos como alga pincel crecen en grupos tupidos, por eso es su nombre el pincel son de color verde oscuro a veces casi negro normalmente crecen en las hojas viejas, troncos y rocas de las decoraciones es sencillo verlas en los bordes de las hojas de anubias, de chinodorus y en plantas de crecimiento lento suelen medir de 6 a 12 milímetros a veces se pueden eliminar manualmente pero otras veces la única solución será eliminar las hojas más afectadas el alga pincel aparece en acuarios con exceso de fosfatos, calcio o carencia de CO2 seguimos con las algas rojas grises rodofitas estas algas son poco comunes tienen un aspecto raro que en ocasiones parece como anemona por su aspecto de hilo de 1 a 2 milímetros de espesor a veces pueden llegar hasta los 20 milímetros su color puede ir desde tono gris hasta un marrón claro se mueven sin apenas movimiento del agua y a veces da la sensación de que tienen vida crecen en hojas, troncos y rocas en pequeños grupos aparecen en acuarios bien estables pero con parámetros elevados de magnesio respecto al calcio y estas son muy fáciles de eliminar manualmente luego está el alga filamentosa verde rodofita son de color verde claro y de una longitud variable desde pocos milímetros hasta pequeños hilos que se enredan en las hojas suelen aparecer durante el ciclado o inmediatamente después normalmente se asocia a un exceso de hierro y a veces de nitrato y bien ya conocemos qué son las algas y los distintos tipos que hay cómo se forman y cómo se propagan al tener algas lo primero que vamos a querer hacer es eliminarlas todas las algas se pueden eliminar pero no de la misma manera con algunas ocuparemos hacer cambios de aguas regulares con otras no, bajar la iluminación, reducir o dejar de abonar, aumentar o disminuir el CO2, etc. pero este tema de eliminar las algas lo explicaré en otro vídeo y lo haré con cada tipo de alga así no hacemos más extenso este vídeo y bien hemos llegado a la parte final de este vídeo cuéntame con qué tipo de alga te has topado y batallado para eliminarla si tienes problemas con algunas algas y quieres saber cómo hacerte de una vez por todas déjame un comentario en la caja de los comentarios que te voy a estar leyendo y así podré echarte una mano y por favor déjale tu like a este vídeo te lo agradecería bastante compártelo y suscríbete que no cuesta nada de nada así que nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima